Lo primero que tienes que ver cuando te compras una suculenta nueva y estás pensando cómo cuidarla lo primero y lo principal es cuando tiene el periodo de crecimiento y el periodo activo como lo llamamos y cuando está dormida porque hay muchas suculentas que tienen invierno en verano y verano en invierno y así tú la pones en misma fila como los demás y empiezas a cargarlas y al final se mueren A ti no te mola aparecer en pleno invierno con un bañador, ¿verdad? Pues a las plantas es lo mismo, hay que respetar invierno y verano en ellas Cuando has averiguado ya, cuando tiene el invierno, entonces el periodo de dormir cuando no crece, lo que tienes que hacer es comprobar un poco lo que dicen las ciencias y lo que hay en realidad porque por ejemplo hay muchas crásulas que tienen el periodo de tranquilidad en el verano pero en nuestra tierra, en España, ¿qué pasa? Que están cambiando un poquito los tiempos de actividad y de dormir Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que vigilar porque si ves que teóricamente tiene que estar dormida y florece, entonces se ha cambiado un poquito los tiempos La planta está un poco confundida y a lo mejor necesita un par de años para acoplar con tu realidad Te pongo un ejemplo con Crásula en Espaérica Vino de China Entonces está viviendo aún en el ritmo de China ¿Qué pasa? Que desde principio, primer año, está dando flores en julio y de normal lo suyo, dar flores en mayo ¿Cómo es? Mira, cuando florece es cuando está activo, está claro pero después de florecer, sea el mes que sea va a estar en el periodo de tranquilidad Entonces es cuando empiezas a regar menos, a abonar nada y es mejor agruparla con otras plantas que están en el periodo de tranquilidad ¿Por qué en general? ¿Cuál es el máximo enemigo de todas las suculentas? ¿Seque? No Seque no Hay unas hojitas de abajo que se alimenta a cuenta de estas hojitas Pero encharcar una suculenta, esto sí que es matarla Entonces, tienes que tomar medidas y mucho en plan de regar tus suculentas Y esto es válido para las grandes y para las pequeñas ¿Por qué? Porque unas suculentas pequeñitas como Conofitum, como Litops Estos los cargas más rápido No porque son pequeñitas, porque todo su cuerpo es una monopieza Entonces, ¿qué pasa? Que se ha tragado demasiado agua, se pone así blandito Y lo cargas Que esto es muy difícil de salvarlo Pero las suculentas grandes, como Beocarnia o como Adeño También es muy fácil de cargarlas con encharcado ¿Por qué? Porque es un poquito más fácil de salvarlas Pero por ejemplo, si la dejas en la calle con un montón de lluvias en una maceta Traga mucha agua Luego Se queda con mucha agua de depósito Y en dos días está cargada Porque luego es muy difícil salvarlas Todos los consejos que usted encuentra en internet Sobre cada especie de planta son orientativos Porque no es solo el riego Tú tienes que ver el suelo que tienen tus plantas Porque no es lo mismo tenerlos en un suelo tipo piedras pequeñas o en tierra Porque tierra de cactus, por ejemplo No es adecuada para muchos cactus mismos Y otra cosa Los consejos sobre el riego de las suculentas Es más orientativo aún Porque hay mucha diferencia Usted tiene la planta dentro de un piso O usted tiene esta misma planta en una terraza O usted la tiene en una maceta en la calle O usted la tiene en el suelo en la calle Porque la intensidad de luz manda con las plantas Y rayos de sol también mandan Entonces no es lo mismo tener una suculenta en una ventana cara a sol O tenerla en una terraza O tenerla en el suelo fuera de la casa Vamos a ver la diferencia principal en los sitios donde tienes tú la planta suculenta Por ejemplo Si la tienes en una ventana cara a sol ¿Qué pasa? Que luz sí que tiene suficiente Luego La temperatura de casa Sobre todo en el verano No suele estar la misma que en la calle Entonces primera diferencia La temperatura Luego en casa Sobre todo en el verano Aún así si tenemos las ventanas abiertas Prácticamente no corre aire En el sitio donde está instalada la planta Y en la terraza Sí que corre aire Aún así que para usted parece Que aire corre muy poco Pero corre aire Entonces las plantas que son pidientes de Movida de aire Como los calanchoes por ejemplo Se van a encontrar bastante mejor en la terraza que en casa Tercero Teniendo la planta en la ventana cara a sol Dentro de casa Tienes menos riesgo de ataques de los insectos Porque en la terraza Los insectos se encuentran con mucho más libertad que dentro de casa Igual como dentro de casa ventana cara a sol Y en la terraza Las plantas son pidientes de ti Porque los riegas cuando te da la gana Entonces el agua de fuera no les viene Porque aún así que llueve Las plantas reciben las cantidades del agua que le des tú Luego lo que tienes que ver Teniendo las plantas suculentas en la terraza Es que orientación tiene tu terraza Porque tú tienes que contar cuando les viene el sol Por la mañana o por mediodía o por la tarde Esto es muy importante Y te digo de mi experiencia Las suculentas que están en la terraza Muy arrimados a la pared Por invierno ha pasado aquí hasta 3 bajo cero 5 bajo cero No sufren Porque cuando están muy arrimados a casa Se ve que las temperaturas no bajan tanto Yo tengo toda la casa rodeada a unas instanterías para las suculentas Y me parece muy bien Porque hacen muy bonita la casa Me viene muy fácil de cuidarlas Porque los tengo prácticamente en la entrada de casa No tengo que ir andando lejos Y es muy cómodo porque tienes más tiempo para ellas Para verlas Todas las instanterías que usted puede ver Las hago yo Y me viene fácil Porque tengo un Leroy Merlin cerca Compro el material Traigo con mi todoterreno No pido que me lo traigan Me cabe todo en el coche Y no me sale muy caro Así que un poco de madera Un poco de tornillos Un taladro Y ya tienes manos de obra Perfecto Dentro de muy poco tiempo Ya tienes las instanterías súper bien montadas Y lo que más me gusta Es como he hecho yo el pilar Porque mira Aquí hay Las instanterías de cada lado Entonces yo puedo variar Poner una planta cara al sol por la mañana Poner una planta cara al sol por la tarde Y así puedo variar y puedo comprobar Que condición para mi suculenta le viene mejor Las instanterías de madera tienen otra ventaja ¿Cómo evito yo los insectos? Yo quito todas las plantas Estoy echando la insecticida Y qué pasa Que la madera Aún así que la tengo la cata Sigue siendo un poco por rosa Qué pasa Que yo echando insecticida Lleno la madera De olores de insecticida Y de componentes de insecticida Y luego los insectos No se atreven tanto A comer mis plantas Otra ventaja de instanterías de madera Que realmente son más baratas De todo lo que hay ¿Por qué? Vale, puedes atornillar las macetas Será más barato todavía Pero es muy incómodo Porque la planta crece La maceta se hace más grande ¿Y tú qué haces? ¿Desatornillar y atornillar toda la vida? No me parece bien Nada más que yo soy una mujer Y no me gusta atornillar el hormigón Jamás yo tengo las macetas para atornillar Y pues atornillarlos con la madera Es mucho más fácil Y así aprovecho los laterales De mis instanterías Y yo aprovecho todo el espacio Que puedo para mis plantas Porque es un hobby agradecido Si comprar las instanterías Hechas ya de metal Es difícil Que te vienen ideal por el tamaño Y luego todo del metal Va a ser más caro Que todo que haces tú de madera Y otra ventaja de instantería de madera Cuando están en la terraza O rodeados tu casa Puedo hacerles unos bordes ¿Vale? Y entonces cuando pasa mucho viento No me llevo a las plantas Porque instanterías de metal Son lisas Y no puedes enganchar ahí Y inventar nada Entonces de madera Para mí son mucho más cómodas Otra función de estos magníficos bordes Porque me protegen la maceta Cuando la planta está en plena sol Y así la maceta no se calienta Yo no tengo instanterías de metal Pero te voy a poner un ejemplo Tú imagínate que esto es Instantería metálica Y aún está más lisa De lo que gasto yo aquí en el vídeo ¿Qué pasa? Que viene el viento ¿Y qué hace? Correcto Llevarte la planta al suelo Y luego la tendrás que replantar Etcétera, etcétera Pienso que puedes ponerme un like De darte unas buenas ideas De mi experiencia Seguimos de las ventajas De mis instanterías de madera magníficas Por ejemplo Cuando viene bastante frío Por invierno Pero aquí con cuenta Que yo estoy en Valencia Y cinco bajo cero Es lo más frío Que hemos pasado Pero yo puedo poner Una cortina Que es fácil y rápido Y así Las plantas aguantan Perfectamente el frío Os estoy contando tanto De mis instanterías Porque toda la gente Que viene aquí Todos con las preguntas ¿Esto cómo va? Oye que esto es bonito Pero a ver si es cómodo ¿Y esto de qué? ¿Y esto para qué? Y os cuento que Esto me ha resultado muy práctico Porque en las instanterías Con las cuales tengo rodeada la casa ¿Qué pasa? Que cuando llueve mucho Las plantas que están Hasta arriba Están todos protegidos De agua De hundirse Y solo en la Instantería más alta Es donde le entra agua Entonces los tengo que replantar Después de la lluvia fuerte Y ahora vamos a ver la diferencia Tenerlos en instanterías Al lado de casa O en la terraza Que es prácticamente Casi lo mismo Y tener las suculentas En un jardín Plantados al suelo Hay plantas suculentas Que están contraindicados Para esto Por ejemplo Conofitum Litops Debido a su tamaño Diminuto Tienes bastante menos tiempo Para reaccionar Y dos días De lluvia La carga Y por ejemplo Y por ejemplo Estapele O huernia Las tengo perfectamente En jardín Y no les pasa nada Estos aguantan muy bien Están plantados Al lado de un árbol Y algún tiempo del día Tienen sombra Y ahora vamos a ver La diferencia En el suelo De jardín O en la terraza ¿Qué pasa? Que Hablando de plantar Las suculentas En jardín También pueden existir Las condiciones diferentes Por ejemplo Si están plantados En la sombra De un árbol Entonces No es lo mismo Que cuando Están plantados En pleno sol Así que Puedes variar Las plantas Que necesitan Pleno sol Todo el día Y las plantas Que tienen que estar Solo unas cuantas horas De sol directa En el suelo De jardín No puedes plantar Las plantas Que son muy sensibles A corriente de aire Y que no lo aguantan Muy bien Las plantas De instanterías Y de terraza Los riego Por el invierno Y por ejemplo Todas las plantas Que están en suelo De jardín No riego Todo el invierno Y no sufren De sobrecarga De agua Porque no Ha llegado A encharcarse Ninguna Incluso que cuando Llové Unos cuantos días Seguidos En el suelo De jardín Mejor plantar La suculenta Ya adulta Porque las plantas Bebé No son tan resistentes Y no es aconsejable Pero también Habían veces Cuando tengo Las hojas caídas De otras suculentas Y por no tener El tiempo De ponerlas En una maceta De plantarlas bien Las pongo ahí En el suelo De jardín Y hay muchas De ellos Que sobreviven Ahora Un consejo Atención a todos Que quieren plantar Las suculentes En el jardín En el suelo Hay que ir Con cuidado Porque puede ser Que una planta Por ejemplo Aeoño Aguante perfectamente Todo el día En sol directo Pero Recién comprada De la tienda No tenía Sol directo Porque de normal Los tienen En envernaderos Y no tienen Los rayos de sol Entonces Si la traes De la tienda Y con toda voluntad La planta Es en tu jardín ¿Qué va a pasar Con la planta? Que se va a quemar Quemar No significa Que se va a morir Pero Algunas hojas Se van a poner negras Y algunas plantas Sí que se pueden morir Y para estar En sol Y plantarla En el jardín Tendrás que Acostumbrar La planta Poco a poco Que cada día Tiene un poco Más de sol Y cuando pasa Más o menos Un mes Y está acostumbrada La planta Ya puede ir Al jardín Y me imagino Que en tu jardín Quieres tener Todo bonito Y tener Las suculentas Diferentes Y que se hagan Grandes Y bellas Un consejo Desde principio Las plantas Suculentas Que piensas Plantar En el jardín Tenlas En el mismo sitio Quiero decir En los mismos Condiciones Una al lado Del otro En algún sitio Temporal ¿Por qué? Porque Para hacer Composición De las suculentas Tienen que ser Las suculentas Que requieren Los mismos cuidados Y cuando Las tienes Ya en el jardín Vigila Las primeras Un par de semanas Para evitar Que se estropeen Que no se sientan bien Porque siempre Llegas al tiempo Cambiarla Del sitio Y os puedo contar De un invento Que he hecho yo Porque yo estoy Imprimiendo Con impresora 3D Unas sombrillas Para las plantas Para plantarlos En el suelo De jardín Directo Y le hacen Sombrita Pero no toda Así pues Un poquito A rayas Entonces No se queman Y sobreviven bien Y es un invento Bien barato Y si tienes Tú la impresora 3D O tienes alguien Que dispone de ella Esto es válido Y a mi me funcionó Muy bien Hablamos de las macetas La mayoría De las suculentas Prefieren La maceta Ancha Y plana Y la mayoría Prefieren vivir Un poquito Así justitas No quieren Mucha maceta Yo estoy gastando Macetas de plástico Porque me vienen Mucho mejor Que cualquier otro Tipo de maceta ¿Por qué? Porque cambio Bastante Las plantas De maceta Y son muy cómodas Se limpian fácil Y no cuesta Me afectan mucho Y me puedo permitir Tener un montón Sin pagar Mucho coste Para que no se calientan Las macetas De plástico Yo tengo Una especie De madera Que puedes ver Que es medio tronco Que me hace sombra Y así las macetas No se calientan Ahora Os voy a enseñar De la tierra Para las suculentas Empiezo Empiezo por los substratos Especificados En las suculentas Pro de estos substratos Que no Tienes que hacer nada Lo puedes echar directo A la maceta Tiene el pH Como toca Y primer tiempo No hace falta Ni abonar Contra Primero El precio Si tienes muchas suculentas Esto es un gastazo Luego A mi no me gustan Las características En total Porque Aguantan Bastante tiempo Ser húmedos Y tienes que Acostumbrarse a riegar Porque es fácil Que cargas una planta Y otra contra Que no son estériles Y pueden llevar Los insectos Los hongos Las bacterias Etc Siguiente sustrato Hecho Lechuza Pon Es una marca alemana Muy buena Por la vista Son piedras pequeñitos Y lleva Ceolito Piedras de lava Y el abono Osmocote Pro de estos substratos Es que es Bastante bien Para todos Tipos de suculentas Bastante cómodo Para usarlo Dura mucho tiempo Es estéril Y limpio Ecológicamente Contra El precio Si no compras Saco grande De 25 litros El precio No es muy bueno Con el tiempo Se cambia pH Con el tiempo Necesitas Abonar Pero aún Hay El riesgo De encharcar La planta Con este substrato Ahora vamos a ver Lechuza Terapón Si no te gusta Los substratos Sin tierra Es lo mejor Que hay para ti Está absolutamente listo Para empezar a plantar Está hecho De piedra Pómez Humus Arcilla Expandida Triturada Arcilla Y abono Osmocote Los pro y contras Son iguales Que para el Lichuzapón Pero en diferencia No necesita Abonar las plantas En este substrato Otro substrato Hecho también Alemán Cerames Estos son Los trocitos De arcilla Triturada Y tiene una estructura Que es capaz Vas a absorber Mucha cantidad De agua Y abonos Y darlos a la planta Poco a poco Los suelta Muy poco a poco Pro de este substrato Limpio Ecológicamente Tiene propiedades De aislamiento térmico Permite reducir El número de riegos Debido a la alta Capacidad de humedad Al mismo tiempo Va dando agua A la planta De forma paulatina Lo que reduce El riesgo De inundaciones Los gránulos Están Impregnados De Oligamientos Esenciales Nitrógeno Potasio Fósforo Se puede utilizar Como drenaje Cerames normal Lo que se vende En sacos grandes De cerames Para cactus Y suculentos Tiene una única diferencia Que de cactus Y suculentos Aparte de lo que tiene Cerames normal También tiene Pues las piedras De lava En frasco pequeño Yo gasto mucho Cerames ¿Por qué? Porque todas las plantas Que tienen poca raíz Se hacen Mucho más raíz En esta tierra Y luego Me gusta mucho Riegarlos De abajo Porque ahorro Tiempo De riegar Contra Substrato De cerames Que tú Si por ejemplo Tienes las suculentas En una finca En una casa De campo Y solo vienes Fin de semana Entonces Por el verano Es demasiado Periodo Sin riegar Una semana Es demasiado Que se seca Más rápido Por el verano Y hay suculentas A cuales Le gusta mucho La tierra Entonces Para ellos Este substrato También vale Pero Impide mucho Más trabajo Y ahora Vamos a estudiar Cómo hacer El substrato Para tus suculentas Tú mismo En casa Lo bueno De hacer Substrato Tú mismo Es Que puedes Variarlo Según la planta Suculente Que quieres plantar Y luego Otra cosa Que te sale Mucho menos Costoso Vamos a ver Todos los Componientos Que existen Para hacer El substrato O vamos No que existen Que usan Normalmente Te voy a dar Sus características Y a partir De ahí Puedes Decidir ¿Quieres Learte Con este Trabajo O prefieres Comprar Algo Ya hecho Primero La base Porque tiene Que ser Algo Que tiene Bastante Volumen Que va A ser La mayor Parte De tu Substrato Y De normal Es O una Tierra Normal Universal Para todas Las plantas O Substrato Para cactus O La fibra De coco Que también La gastan Mucho Para hacer Suelo Para las 5 o 6 Euros Y luego Que tampoco Es estéril Y no es Ideal Para todas Las suculentas Que tienes Que echar Ahí Bastante Componentes Yo estoy Gastando Basado La fibra De coco Porque es Estéril No lleva Los trozos Grandes De restos Orgánicos Y por sus Características Me gusta más Usar La fibra De coco Que las Dos tierras Marcadas Anterior Para que las Raíces De las Suculentas No se Pudran Debemos Utilizar Diversos Aditivos Para que El agua No se Estanque En la Tierra Y que La Tierra Quede Suelta Y no Se Endurezca Como una Piedra Con el Tiempo Vamos A ver Uno por Uno Todos Los Componentos Que Podemos Usar Para Esto Perlita Es Lo más Habitual Que vas A Encontrar ¿Qué es Perlita? Es Una Roca Volcánica Exfoliada Y Se Vende En Forma De Gránulos De Color Blanco Grisáceo De Normal Gastan Una Fracción De 3 A 5 Milímetros Ten Cuidado Porque Esto Se Transmite En Polvo Muy Rápido De Cualquier Apretado En Vez De Ser Piedridas Pequinas Se Hace Polvo Y Cuando Lo Compras Mira A Ver En El Saco Que Hay Mucho Polvo O No La Perlita Debido A Su Baja Capacidad De Humedad Pero A Menudo Se Usa Para Enraizar Esquejes O Para Sistemas Hidropónicas Pro De Perlita Chémicamente Es Nitro Y Es Estéreo No Tiene Ni Microbias Ni Bacterias También Protege Las Raíces De Bajones Y De Subidas De La Temperatura Y El Precio Bajo Que Tiene Las Contras De Perlita Que Es Fragil Que Se Rompe Nada Más Que Lo Apretas Un Poco Se Transmite En Polvo Otra Contra Que Con El Tiempo La Perlita Con Riegos Se Sube Por Encima De La Tierra Y Si Está En La Calle La Planta El Aere Lo Lleva Y Las Perlitas Estas Blancas Por Todos Sitios Segundo Por Popularidad Es Vermiculita Que Es Vermiculita Tiene Un Origen Mineral Es Una Placa Hinchada De Hidrómica Gris Marrón Hay Cinco Fracciones De Vermiculita Varian En Tamaño Los Gránulos Más Grandes Pueden Ser Del Tamaño De Una Moneda Mientras Que Los Más Pequinos Son Más Como Arena O Polvo No Recomiendo Tener Más Que 20% Del Substrato En Vermiculita Porque Absorbe Y Aguanta El Que Las Raíces Se Pudren También Es Estéril Como La Perlita Y La Diferencia De Perlita Tiene Estéticamente Es Más Bonito Y No Hace Polvo Tiene Un Poquito De Micro Elementos Como Hierro Cremio Calcio Calio Magno Aluminio No Es Suficiente Para Alimentar Una Planta Pero Es Como Que Si Fuer Un Bonos Y La Diferencia Total De La Perlita Es Que Absorbe Y Aguanta Agua Y Por El Precio Es Un Poquito Más Car De Perlita Pero Más O Menos El Precio Es Parecido También Gastan La Ceolita Menos Pero Gastan Comprar Ceolita Solo Se Puede En Sacos Grandes Es Bastante Difícil De Encontrarlo Y No Es Útil Para Un Agente Normal Como Tú Y Yo Arena De Los Gatos Hay Muchas De Las Marcas De Arena De Los Gatos Que Están Hechos A Base De Ceolita Y Ahí Sale Bastante Más Barato Lo Bueno Que Tiene Ceolita Es Que Es Estéril Y También Tiene Las Características Antisépticas Que Protege El Sistema De Raíces De Bacterias Y Hongos Las Contras De Ceolita Es Que No Es Fácil Encontrar Arena Para Gatos Que Está Hecho De Ceolita Luego Tienes Que Decidir Con Bastante Seguridad Que Estás Dispuesto Gastar La Ceolita Porque No Es Tan Fácil Encontrar La Arena De Gatos Que Está Hecho En 90% De Esto Y Luego Cuesta Bastante Acostumbrarse Con Este Suelo Arena Del Río Antes Cuando No Había Otra Cosa Gastaban Solo Arena Del Río Pero A mí Propiamente No Me Gusta Porque Con El Tiempo Se Hace Como Piedra Y Se 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 In Si Se 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 igual como cualquier otro tipo de polvo de hornear y de normal se gasta para bonsai pero yo no veo nada tanto tanto específico para pagar este dinero por esto lo siguiente que vamos a ver es la piedra volcánica es bastante barata hay cuatro o cinco fracciones de tamaño más grande de tamaño más pequeño según para qué suculenta la quieres gastar también tiene la característica de absorber el agua y soltarla poco a poco pero lo que no me gusta en la piedra volcánica es que por su estructura por ahí se acumulan bastante bacterias microbios y todo esto porque arcilla son lisos y estos tienen muchos poros y muchos sitios por donde esconderse los bichitos y ahora vamos a ver qué componentes vamos a poner a nuestra tierra para suculentas para abonar o alimentar las plantas suculentas no sé qué palabra te gusta más vivo humos o humos de lombrices que es esto para explicar lo más fácil posible es que los gusanos especiales que se llaman lombrices han comido el circo y lo han hecho más bueno y más alimentario para las plantas y por el camino ha matado todos los parásitos los hierbajos etcétera etcétera y va súper mega bien para hacer una tierra con alimentación buena para suculenta osmocote o otros tipos de abono parecidos exteriormente parecen bolas amarillas con inclusiones multicolores pero de hecho este es un fertilizante mineral granular de acción retardada es tan inteligente que decide de forma independiente cuando en qué cantidad las plantas lo necesitan los gránulos están cubiertos con una cubierta de membrana que se destruye gradualmente con cada riego esto contribuye a la liberación uniforme de micro y macroelementos en el interior y si no te gusta abonar tu planta acordar de abonarla con abonos líquidos y hay muchas veces que te olvidas de esto puedes con toda la valentud echarte osmocote o unos abonos tipo perlas en tu suelo de suculenta y triunfarás y luego quiero contarte de otro componente que puedes gastar es carbón activo yo de normal lo compro en las tiendas para animales en sección de acuario mistos de normal de carbón activo puede ser una parte muy pequeña de tu tierra de cactus o de suculentas no más que 5% pero lo que hace es que el carbón tiene efectos antisépticos y evita bastante de que las raíces de la suculenta se pudren y ahora vamos a ver los principios generales para mezclar la tierra para tus suculentas hacer suelo de acuerdo a sus condiciones para suculentas por ejemplo luz caliente y brillante aquí es cuando el sol está en las ventanas todo el día del lado sur y aparte de las suculentas ninguna otra planta sobrevivirá ahí y la temperatura en la habitación no cae por debajo de los 25 grados durante todo el año en tales condiciones cualquier suelo es adecuado pero lo mejor es utilizar mezclas de nutrientes en las que la suculenta puede maximizar su potencial la base puede ser de 50 a 70% el polvo de hornear es mejor para elegir un suelo con mucha humedad pero que aire bien puedes experimentar con aditivos orgánicos a partir de sustratos preparados lechuza tirapón es adecuado otra cálido y ligero condiciones en las que hay suficiente luz en las ventanas pero el sol es solo mediodía por la mañana o por la noche ventanas este y oeste tienes que usar luz artificial al mismo tiempo la casa está caliente la temperatura está en el rango de 22 a 25 grados o más en este caso mejor usar los suelos menos nutritivos ya que en invierno cuando hay poco sol las plantas se estirarán aquí cuanto menos luz más pobre debe ser el suelo es mejor que ser fertilizante en primavera y verano en mezclas la base no debe exceder el 50% los desgarradores son menos intensivos en agua más énfasis en el contenido mineral de los confesionados lechuza pon y sirames son adecuados para cactus y suculentas otra situación cuando tienes poca luz y poco calor por lo general estas son ventanas del norte o del este o del oeste pero sin el uso de iluminación adicional se oscurecen la temperatura ambiente está entre 18 20 grados y ligeramente más alta en verano recomendamos en principio recondicionar las condiciones de detección porque la mezcla del suelo no corregirá fundamentalmente la situación estas plantas tienen procedencia del sur de áfrica de países con mucha calor y no están adecuadas para el norte entonces pues o te mueren las plantas o tienes que cambiar un poco las condiciones para estas plantas suculentas hay tres componentes del éxito para planta suculenta luz, calor y suelo sin los dos primeros la fórmula no funcionará si en el verano las plantas aún pueden hacer frente es posible que no sobrevivan en el invierno para las condiciones de poca luz y poca calor lo que más viene adecuado son suelos vacíos como los llamo yo sin tierra inertes son adecuados para este caso eliminar el uso de aditivos orgánicos no se use vermiculita, arena como polvo de hornear ya que aumentarán el riesgo de inundaciones o hipotermia base del suelo en este caso es no más de 30-40% haga una mezcla muy ligera y aireada que se seque rápidamente serames normal y para cactus son ideales como sustrato listo para usar iluminación artificial completa, calefacción por suelo radiante estos son los condiciones base para esta situación acuérdate el principio general para todas 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 las suculentas cuanto más luz y calor más nutritivo puede ser el suelo pero las condiciones en las que regula todo usted mismo la mezcla del suelo no es una excepción yo tengo muchos vídeos donde explico cómo cuidar una otra suculenta y qué suelo mezcla qué proporción tiene que tener mejor para esta planta y tal cual y de las que no quiero ahora voy a ponerlas dentro de poco y al final quería decirlo de nuevo, cualquier mezcla para tu suculenta, incluso las profesionales toma un tiempo para acostumbrarse si usted no se siente seguro en sustrato y le resulta difícil trabajar con él no dudes ni un minuto de cambiarlo sobre los sustratos de mi experiencia más que te puedo decir es que yo tengo muchísimas plantas que tienen suelo de invierno y suelo de verano para no complicarme la vida total por ejemplo el adenium por el verano vive en un sustrato bastante con alimento y se riega bastante más pero en invierno lo pongo en lechuza o en ceramis y se acabó porque este por invierno tiene alto riesgo de inundarlo como hago yo el suelo para las plantas suculentas que tengo exterior en el jardín en el suelo hago una zanja, un hueco para la planta un poco más que sus raíces en el momento de replantarla y todo este hueco lo lleno con el sustrato para mi planta como lo veo adecuado para ella y luego empiezan a crecerse las raíces y se meten en la tierra y se apañan perfectamente yo creo que de los suelos y de los sustratos ya hemos hablado bastante ya estás bien equipado para hacerte el sustrato que te dé la gana o comprar uno y para que no te engañen yo pienso que ha hecho un buen trabajo vamos a seguir ahora vamos a hablar de las plagas y enfermedades de las suculentas las suculentas son las plantas las que menos sufren de los ataques de los insectos y con esto tenemos suerte y yo te digo la verdad, he gastado muchísimo tiempo de coger la hojita de la planta perjudicada ver con microscopio que bicho me ha entrado ahí buscar dos horas por internet que tratamiento le doy hay muchos que no funcionan para nada y valen carísimo y hay muchas situaciones cuando compras uno que te va y luego desaparece y cansada con todo esto te puedo contar la cosa de mi experiencia yo ahora no me meto para aclararme que insecto está intentando comer mi planta yo hago lo siguiente yo compro tres o cuatro diferentes por ejemplo insecticida polivalente insecticida contra polilla insecticida contra hormigas jabón negro pues lo que sea ¿vale? lo que me viene en la vista pero diferentes y luego donde hay plantas enfermas los estoy tratando más o menos una semana cada día con tratamiento diferente y al final de semana no veo ni un insecto ni intentos de comer mi planta así que esto es de la experiencia pero tú puedes probar lo que te dé la gana dicen que hay riesgo de cargarse una planta pues mira yo de momento no me ha cargado ni una pero me ahorro tiempo dinero y nervio para bloquear las plagas y los insectos si en el momento de cambiar una planta de maceta la veo muy perjudicada muy lastimada por ejemplo por arañas blancas ¿vale? entonces yo directamente lavo esta planta con agua y jabón la vuelvo a plantar y luego insecticidas y lo que es más peligroso para todos tipos de las plantas suculentas es cuando la riegas demasiado empieza a aparecer cualquier tipo de malicia puede ser moho, puede ser hongos, puede ser que se pudren mucho las raíces y esto es muy difícil de curar y más que si no te das cuenta al tiempo la planta puedes contar como muerta entonces mira otra vez bien la parte de los suelos y de todo esto y elige el suelo muy adecuado para tu planta porque es mejor manera de prevenirlo y por fin hablaremos un poco de propagación de las plantas suculentas a mi en este aspecto me dan mucho respeto y muchísima alegría lo sobreviviente que hay estas plantas ¿vale? porque por ejemplo te cae alguna hojita sin darte cuenta y a pasar una semana ves la hoja esta caída en el suelo ya con unas pequeñas nuevas hojitas que sobreviven en cualquier condición si no la perjudicamos nosotros ellos sobreviven que le gusta mucho vivir hay muchas suculentas que desde principio las compras como de colección la cuidas mucho y al final pues es que como que si fuera una plaga por ejemplo calanchoy tuveflora yo desde principio compré uno pequeñito estaba cuidándolo tal cual ahora lo tengo como plaga en todas las macetas que esto sobrevive en el cemento puro si hace falta creo yo y la manera de alta propagación de por ejemplo calanchoy hay veces que da risa los llaman tienen un apodo de madre de miles y es verdad que en cada hojita te aparecen mil millones de plantitas pequeñas caen al suelo y vive por donde sea la suculenta con el tronco forma caudex dorstenia esta desde principio siempre se vende cara siempre está pues pequeñita pequeñita ya te valdrá unos 20-30 euros y luego la forma de propagarse es curiosa curiosa vale porque tiene unas bolitas que luego revienta y por dentro hay semillas y teniendo una planta dorstenia adulta vas a encontrar las dorstenias pequeñas también en todas las macetas que hay alrededor casi todas las suculentas puedes propagar por esquejes o por ejitos que hacen por debajo de la planta es la manera más agradecida y más rápida de todos propagar las suculentas de las semillas yo te digo una cosa para ser principiante te valen bien las plantas cuales tienen las semillas bastante grandes y visibles por ejemplo como un adenium porque tiene una semilla así pues como un granito de avena más o menos y son muy agradecidos y es fácil de propagar la planta adenium con semillas pero por ejemplo las plantas tipo litops o conofitum trásulas muchas de ellas tienen las semillas muy chiquititas y que pasa que salen las plantitas muy chiquititas y pues no sabes luego que hacer porque empiezas a riegar los cargas solo con las gotas que caen del riego empiezas a riegarlos como que si fueras para rociar y pues con fuerza de agua que te sale rociándolas llevas las semillas y cualquier cosa les perjudica y se mueren pronto y rápido y en este caso para un principiante no es aconsejable otra pregunta bastante frecuente que me hacen muchas veces que tal están las suculentas sobre todo tóxicas con animales de casa con niños tal cual voy a contestar a todas estas preguntas mire usted yo tengo los gatos vale tengo los perros pequeñitos que son caniche que son raza decorativa y mi marido tiene unos cuantos bulldog francés que es más o menos raza mediana ninguno de todos no hace ni intentos ni comerme la planta ni excavar por ahí donde hay plantas y tengo bastante plantas en suelo en el jardín y como vivo en tierra rústica en el monte a mí en mi terreno me vienen bastante veces los conejos me hacen gracia son curiosos no me tienen miedo y yo que sé me dan alegría de la vida ninguno de estos conejos no me ha atacado ni una vez mis plantas suculentas yo no sé a ver si tienen sexto sentido que esto no se come que es tóxico no sé sobre todo no sé si usted se ha dado cuenta por mis vídeos yo de los cactus solo estoy con colección de las cactus curiosas y quiero decirte una cosa yo no me atrevo a plantarlos en el suelo casi ninguno tengo unos pocas en un sitio donde veo siempre si pasan mis animales y tal cual pero la mayoría de las que tengo las tengo en instanterías ¿por qué? porque me da miedo sobre todo que un gato o un caniche se arranca el ojo no por otra cosa sobre el tema de los niños pequeños de los bebés y las plantas tóxicas te puedo contar lo siguiente que yo tengo nietas pero vamos cuando es un bebé no puede andar sin vigilancia por todo el terreno entonces siempre está bajo de nuestro control y cuando se hacen más mayores dices que esta planta no se tiene que tocar que no sé qué pues lo que sea pero en todo caso yo estoy contando a ustedes mi propia experiencia y lo que hago yo pero usted por ejemplo si lee de una planta que es tóxica tiene que tomar medida usted mismo que todo esto será baja de responsabilidad de ustedes y desde principio cuando empezaba con las suculentas sabiendo que un adenium por ejemplo es planta tóxica o algún tipo de foqué es planta tóxica yo intentaba replantarlas con guantes y todo esto ahora como nunca me ha pasado nada entonces que hago ahora hago todo lo que hago con mucho cuidado y por fin nunca he tenido ningún efecto secundario pero cada vez que toco el líquido de la planta me lavo los manos bien lavados otra característica de las suculentas que me gusta mucho es que tienes el campo amplio para experimentar con ellos porque puedes injertar formar el tronco formar la planta que aguantan de todo porque por ejemplo si eres totalmente principiante en plan de injertar si haces todo con las instrucciones buenas la planta sobrevive y el esqueje nuevo se acuple perfectamente bien y se pueden hacer los experimentos super mega interesantes además que yo pienso que paso tiempos de suculentas suculentas es muy agradecido y muy sano ¿por qué? porque estás creando vidas vale es vida de una planta nada más pero aún así te da un sentido muy feliz ¿por qué? porque estás haciendo el aire más rico que más personas van a respirar mejor y es pura belleza porque sales a la calle ves todo esto y dices madre mía qué bonito y qué buena vida tengo y no sé que te dan sensación de vida sana además yo desde principio empezó con las suculentas como un pasatiempos un hobby al final ¿qué pasa? que ves que se hacen los hijos en unas condiciones que es imposible multiplicarse propagarse entonces te da mucho respeto y dices madre mía se me ha caído en un hormigón dentro de nada pues la ves con raíces muy pequeñita pequeñita pero verde y sana dices venga va toma la maceta y al final llega un momento cuando las suculentas que te han costado mucho de encontrarlas de llevártelos a casa empiezas a tener tanto que te sobran un poco y que te falta el sitio y te sobran las plantas y empiezas con el tema a ver cómo las vendo y las suculentas son las plantas muy agradecidas para esto porque yo tengo aquí las plantas que vienen de Australia de Tailandia de China de varios países del mundo tengo hasta alguna del Japón y ¿cómo vienen? vienen por correo aguantan unos cuantos muchos días en un sobre o en una cajita sin luz sin nada luego les cuesta un poco arrancar otra vez pero la mayoría 90% arrancan y cuando los tengo que mandar yo a cualquier lado del mundo también pasa lo siguiente que tienes que saber cómo empaquetar la planta bien y luego tienes que averiguar qué correo es mejor para mandarla a un país o al otro pero lo bueno que tienen que te amplían el mercado porque si yo tenía que venderla solo en España será poca cosa vale pero yo como puedo mandarlas a cualquier lado del mundo entonces lo que aguantan tanto y que pueden ser empaquetadas como una mercancilla me me agradece mucho que son plantas geniales yo al principio gastaba bastante dinero en mi pasatiempos en mi hobby comprando las suculentas porque quería tener todos tipos de crásula o todos tipos de letops tal cual al final viene un momento cuando dices venga va el pasatiempos tiene que pagarse solo que todo lo que saco de ahí vuelvo a meter y así tengo más plantas y no me cuesta nada y luego llega un momento cuando ya dices madre mía pues no está mal que ya pues he ganado para una cosa ya he ganado para otra cosa así que yo veo que es muy sano y muy alegre este jode y lo último de que quería hablar yo es por ejemplo desde el principio compras las suculentas en cualquier sitio y mira mira esta ya no tengo voy a comprarla esta hoy mira esta tengo en hojas verdes y ahora la voy a tener en hojas rojas y desde el principio la mayoría de gente va así o vienes a casa de unos amigos ay mira que planta dame un trocito te llevas el esqueje para casa y estás apañado luego llega un momento porque es como que si fuera una enfermedad que de tener pocas suculentas o te cansas de ellos o te haces un fanático de ellos entonces que pasa que llega un momento cuando dices venga y ahora que tengo yo quiero saber que tengo exactamente que planta es y como la tengo que cuidar y todo esto entonces empiezas a buscar por internet a ver que planta es y que tipo de planta es y es muy difícil de encontrar que he hecho yo yo he hecho videos cortitos de cada planta y voy a hacer mucho más entonces puedes comparar la que tienes con lo que te saco yo y saco todos los videos de las plantas con el nombre latino de misma planta con el nombre científico entonces es mucho mejor que ver las fotos porque porque en el video la planta se mueve yo me hago una movida de un lado de otro lado de arriba y es bastante más fácil identificar una planta con mi video que identificar una planta con las fotos y por ejemplo viene el momento cuando tienes la planta identificada sabes cómo se llama qué tipo qué clase de suculenta es qué cuidados requiere qué pasa que para no olvidar cómo se llama porque si tienes más que 20 es imposible saber los nombres de cada una entonces empiezas con los intentos voy a escribir por encima de la maceta con una tiza de estas de duradera qué pasa que a pasar cuatro o cinco meses ya no sabes qué nombre tiene esta planta porque se borró con sol con lo que sea luego hay muchas plantas que cuando la compras viene con un papelito donde está imprimido el nombre científico de la planta qué pasa con esto estos suelen durar un año por ahí pero qué suele pasar que por ejemplo estás cambiando la planta esta de maceta sacas el papelito lo pones en un sitio viene un viento viene un perro viene quien sea y ya no sabes dónde está el impreso qué aconsejo yo en este caso yo te digo una cosa te haces un instagram un twitter un tiktok lo que sea y empiezas cada vez que has identificado tu planta poner fotos bonitos vídeos bonitos lo que sea de esta planta y poniéndola con el nombre científico entonces qué tienes al final pues tienes su propia colección de las plantas todas identificadas y si tienes un talento de hacer bien fotos o hacer bien vídeos encima con redes sociales puedes ganar hasta el dinero no te lo has pensado nunca pero piénsalo bien porque hay páginas que tienen un contenido un banco de fotos y que los venden a otra gente a la gente que hacen páginas web a la gente que tienen que hacer unas ilustraciones a unos libros y todo esto cuesta mucho de arrancar pero al final te puede dar un poco de dinero también para mantener tu hobby bien mantenido hay páginas como dream times como que gasto yo porque ahí te registras a redes unas cuantas fotos pasa un poquito del tiempo porque tienen que comprobar es foto tuyo o lo que es las propiedades y tiene que ser de alta resolución la foto pero al final cuando ya tienes unas cuantas de fotos estos que pasa que siempre hay gente que está interesada en alguna de fotos estos no es mucho dinero pero tampoco haces tanto trabajo pones toda tu colección con nombres fotos bonitas puedes acordar en un momento por ejemplo compras una planta chiquitita haces foto pasa un año haces otra foto pasa cinco años haces otra foto y todo esto te viene hasta agradecido porque puedes ver tu propia planta tú mismo y lo bueno que es de todo esto porque tú por ejemplo haces fotos vídeos lo que sea y los puedes almacenar por ejemplo de un teléfono ni lo hablo porque esto siempre está saturado y no hay sitio pero puedes almacenarlos en un ordenador que pasa ahí que puede entrar un virus y te lo estropea todo que puede ser saturado también y empiezas a ver a ver qué voy a borrar luego que puedes borrarlo casualmente luego que todo el año no lo gastas que te puede entrar las ganas a ver esta planta una vez en cinco años y estos cinco años vas a ocupar el sitio de tu ordenador del disco duro esto no es agradecido pero conforme como te digo yo hagas fotos o hagas vídeos los arreas en redes sociales y poco a poco empiezas con beneficios y aún así si puede pasar así también que no tienes beneficios pero tienes un archivo en un sitio no lo tienes que pagar y en el día cuando te apetece verlas abres el archivo y lo ves y el youtube por ejemplo para mí es bastante más agradecido que otras cosas porque por un motivo fácil que cuesta también arrancar porque el youtube desde principio no es de pago en principio tienes que poner 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 publicar publicar dependes de visitores dependes del tiempo de visualización pero al final de todo llega un momento cuando puedes monetizar tu youtube y esto es que cuando el youtube pone tu vídeo a quien sea a usted mismo que lo está viendo ahora pues comparte contigo el dinero de los anuncios de propaganda que puede poner a tu vídeo y esto a mal a mal lo bueno que tiene es que tú has cerrado todo esto tienes la información puesto fotos publicados vídeos publicados y a partir de ahí es un dinero pasivo porque porque usted ahora mismo está viendo mi vídeo estoy seguro que en algún momento dado le ha salido un anuncio de propaganda entonces yo de este anuncio ya pues voy a cobrar no sé qué pues a lo mejor es muy poco porque no no es mucho que pagan no puedes hacerte milionario con esto pero al final de todo la cuenta de youtube no te pide mantenimiento que tú has hecho lo que tenías que hacer has puesto información de veces cuando vas publicando más y a partir de ahí haces algo no haces nada todos los que han visto tus vídeos pues te da un poquito de dinero es muy poquito pero para mantener mi hobby me sobra así que me imagino que he dado unas cuantas ideas bastante buenas y mi consejo es apúntate porque yo saco bastante información doy muchos consejos que son útiles y buenos y además que para grabar este vídeo que va a durar una hora yo he gastado pues más que cuatro horas entonces yo pienso que me merezco por lo mínimo un like te lo agradezco mucho y vuelvo a repetir apúntate y vamos a seguir viendo cosas bonitas de las suculentas adiós amigo me espero que te ha gustado que te ha gustado que te ha gustado que te ha gustado